En lo profundo de las selvas de América Central se encuentran los restos de una civilización que prosperó durante siglos. Los mayas, con su impresionante arquitectura y complejos sistemas de escritura, dejaron una marca indeleble en la historia. Dos nombres resuenan a través del tiempo, haciéndose eco del poder y la grandeza de los antiguos mayas, Tikal y Karakol. Estas ciudades eran más que simples asentamientos, eran símbolos de poder y conocimiento. Estas ciudades no eran sólo centros de población y comercio, eran el corazón de una cultura vibrante, centros de innovación y sedes de poder que dominaban el mundo maya. En sus mercados se intercambiaban bienes exóticos y se compartían ideas revolucionarias. Su historia sin embargo no es de coexistencia pacífica. Las ciudades competían ferozmente por recursos y prestigio y las guerras eran comunes. Es una historia de ambición, intriga y una rivalidad que marcaría el destino de la civilización maya durante generaciones. Los líderes mayas eran estrategas astutos, siempre buscando la ventaja sobre sus rivales. Tikal, con sus imponentes pirámides y extensas plazas, era una fuerza dominante en las tierras bajas mayas. Sus templos y palacios eran testimonio de su poderío y riqueza. Ubicada en la actual Guatemala, Tikal ejerció su influencia sobre una vasta red de aliados y tributarios. Su poder se extendía más allá de sus fronteras, afectando a muchas otras ciudades mayas. Karakol, enclavada en las selvas del actual Belice, era una potencia en ascenso. Sus líderes ambiciosos buscaban expandir su influencia y desafiar el dominio de Tikal. Su ubicación estratégica le dio control sobre rutas comerciales vitales, alimentando su crecimiento y ambición. El comercio de Jade, Obsidiana y otros bienes preciosos enriqueció a Karakol y fortaleció su posición. El escenario estaba listo para un choque de titanes, una rivalidad que dejaría una huella imborrable en la historia del mundo maya. Las batallas entre Tikal y Karakol no solo definieron su destino, sino también el curso de la civilización maya en su conjunto. La rivalidad entre Tikal y Karakol no era simplemente una cuestión de proximidad geográfica. Estaba profundamente arraigada en el panorama político y económico del mundo maya, afectando a todas las ciudades y pueblos de la región. Tikal establecida desde hacía mucho tiempo como una potencia importante había cultivado una compleja red de alianzas y dependencias, extendiendo su influencia a lo largo y ancho del territorio maya, sus gobernantes afirmaban descender de los dioses, su linaje legitimaba su gobierno y alimentaba su ambición, consolidando su poder a través de rituales y ceremonias elaboradas. Karakol, por otro lado, era un actor relativamente nuevo en el escenario político, pero no menos ambicioso. Sin embargo, su ubicación estratégica a lo largo de importantes rutas comerciales le dio una ventaja significativa, permitiéndole controlar el flujo de bienes y recursos vitales. El control sobre estas rutas significaba el control sobre el flujo de bienes, información y riqueza, lo que convertía a Karakol en un serio aspirante al dominio de Tikal, desafiando su hegemonía. A medida que Karakol crecía en poder e influencia, las tensiones entre las dos ciudades aumentaron inevitablemente, llevando a una serie de conflictos y rivalidades que marcarían la historia de la civilización maya. La rivalidad entre Tikal y Karakol no surgió de la noche a la mañana. Fue una combustión lenta, alimentada por décadas de competencia por recursos, alianzas y prestigio. Los primeros enfrentamientos entre las dos ciudades probablemente se limitaron a escaramuzas por territorios fronterizos y el control de rutas comerciales menores. Sin embargo, a medida que ambas ciudades crecían en poder, estos conflictos se intensificaron. Añadiendo leña al fuego estaba la participación de otras ciudades mayas. El mundo maya era una compleja red de alianzas y rivalidades, y tanto Tikal como Karakol buscaban inclinar la balanza de poder a su favor. Forjaron alianzas con ciudades más pequeñas, prometiendo protección y prosperidad a cambio de lealtad y tributo. Estas alianzas cambiantes crearon un panorama político volátil, donde incluso un conflicto menor podría desencadenar una guerra mayor. El año 562 d.C. marcó un punto de inflexión en la rivalidad entre Tikal y Karakol. Este año se recuerda como un momento crucial en la historia de la civilización maya. En una asombrosa demostración de poderío militar, Karakol lanzó un ataque sorpresa contra Tikal, una ciudad que había sido una superpotencia durante siglos. El ataque culminó con una victoria decisiva que resonaría en todo el mundo maya, cambiando el equilibrio de poder en la región. Los detalles de la batalla están envueltos en la niebla del tiempo, pero los registros jeroglíficos y los hallazgos arqueológicos nos cuentan una historia de estrategia y valentía. El resultado es claro. Tikal, la superpotencia desde hacía mucho tiempo de las tierras bajas mayas, había caído. Esta derrota fue un evento sísmico en la historia maya. La victoria sobre Tikal fue un logro monumental para Karakol, elevando su estatus y prestigio en la región. Consolidó la posición de Karakol como una potencia importante en el mundo maya, permitiéndole expandir su influencia y control sobre otras ciudades. Y marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad política en la región, con muchas ciudades luchando por el poder y la influencia. Para Tikal, la derrota fue un golpe demoledor, afectando no sólo su poder militar, sino también su moral y cohesión social. La ciudad, antes poderosa, quedó sumida en el caos con su población enfrentando tiempos difíciles y su economía en declive, su estructura política destrozada y su influencia sobre sus antiguos aliados disminuida, llevando a una pérdida significativa de poder y prestigio. La derrota marcó el comienzo de un periodo oscuro en la historia de Tikal, un tiempo de incertidumbre y declive. Una época conocida como el hiato, donde la ciudad luchó por recuperar su antigua gloria sin éxito.